Madrid, 6 de agosto. Europa Press, el equipo español de natación sincronizada ha concluido en cuarta posición en la final de rutina técnica de los campeonatos de Europa de natación, que se están disputando en Glasgow, o una prueba en la que Rusia volvió a llevarse la medalla de oro. El combinado español, que no estuvo en el europeo de Londres en esta modalidad, deslumbró con una coreografía muy dinámica bajo los acordes hindúes de Namasté, tema compuesto por Salvador Niebla, todo ello acompañado por los vistosos bañadores diseñados por Mercedes Jordán, con alusiones a la naturaleza. El buen hacer de las pupilas de Mayukov Uyiki les permitió colocarse momentáneamente segundas tras las ucranianas con una puntuación de 89,8716 a 27,400 en ejecución, 27,500 en impresión y 34,9716 en elementos. Sin embargo, la postrera salida de Italia, que firmó un 90,3553, bajó al combinado liderado por Leire Abadía y Berta Ferreras y compuesto también por Carmen Juárez Merichel Tchmas, Elena Melián, Paula Ramírez, Sara Saldaña y Blanca Toledano a la cuarta posición. Por su parte, Rusia no dejó escapar el oro al superar en casi cuatro puntos a Ucrania. Las rusas ejecutaron a la perfección su ejercicio, con sonidos metálicos, que les valió una marca de 94,600 a 28,800 en ejecución, 28,600 en impresión y un impresionante 37,200 en elementos. Completaron el podio las ucranianas y las transalpinas. De esta manera, España repite una cuarta plaza que ya logró en la rutina libre, cuando también se subieron al cajón Rusia, Ucrania e Italia. La delegación española ha sumado dos preseas en estos campeonatos, los bronces de Berta Ferreras y Pau Ribes en la rutina técnica del dúo mixto y de la combinada libre por equipos.